y hoy fue el día de y andar en la calle y anduvimos en las tiendas viendo los especiales de las flores a ver que encontrábamos pero no encontramos nada así que hoy nada más nos tocó ver pero encontramos esta cubetita miren vamos a ver como se ve y cuando viene emocionada con el pozo que es a ver como se ve pues miren se ve mejor que el que tenía a mi me gusta mejor así así que ahí quedó el pozo ahí ya le vamos a poner unas florecitas y abajo y se va a ver hermosos yo los invito a que no se queden nunca con las ganas ustedes arrimen sus herramientas y ármense todo lo que quieran hacer así como yo miren yo nunca me he quedado con algo que yo quiero siempre he luchado por lo que he querido y aunque hay veces yo me he cerruchado las rodillas casi me reviento las uñas con el martillo he hecho muchas cosas que por andar ideando por andar experimentando pero pues me ha gustado es la vida que yo quiero siempre experimento cosas nuevas y como ahorita yo fascinada con mi casita una vez le hice una casita a mis gallinas yo tuve unas gallinas pero hace muchos años pero se la comieron los zorros aquí vienen los zorros yo pensé que no había zorro pero los zorros vinieron y se las comieron ese día salimos y regresamos tarde cuando venimos ya el zorro se la había comido no tenía muchas pero fue el primer experimento que yo hice haciendo una casita pero casi me volaban mis uñas me dio un machucón que me tocó ver estrellitas a veces con el martillo me tardaron mis dedos morados días para que se me compusieran así que pues todo vale la pena amigos todo hay veces por no quedarse con las ganas y por querer y por amar lo que uno quiere hacer lo que uno quiere hacer